Tomamos contacto con nuestro móvil en vivo, está hablando Ismael, allí desde los tribunales de Comodoro Pi, lo escuchamos. Que dicen ser medios serios y no son más que fantoches de prensa, ya estamos acostumbrados a eso. Fíjense lo que han hecho con Santiago Maldonado y las versiones que han hecho rodar. Es decir, esto ya estamos cansados, las versiones son muy claras. Acá tenemos 31 detenidos que a nosotros nos han comunicado y punto. Doctor, ¿ustedes entienden que los detenidos en ningún caso han participado de los incidentes? Absolutamente. Voy a dar, para no cansar, voy a dar solamente tres ejemplos. Dos compañeros de ustedes, de la Red Nacional de Medios Alternativos, fueron detenidos por filmar lo que estaba pasando. Literalmente. Literalmente. Son dos trabajadores de prensa que están detenidos por eso. Hay un fotógrafo de ATE que está detenido por la misma razón. Y hay un maestro, un hombre que tiene problemas, que ha tenido una embolia, y hace dos años que viene con ese proceso, se tiene que anticoagular. Está con medicación suministrada en el mismo lugar de detención, que evidentemente no pudo salir del lugar, y así fue levantado. Pero además hay un bar, por ejemplo, en Avenida de Mayo 947. Vayan, entrevisten al dueño del bar. La policía entraba a retirar a la gente de ahí, a llevarse a la gente de ahí. Cuando fue la marcha del día de la mujer, el 8 de marzo, hicieron lo mismo, con otro colectivo de chicas, entraron a los bares e hicieron exactamente lo mismo. Entonces, esto se inscribe en la misma lógica de llevarse detenidos en una racia, en una redada, a la mayor cantidad de gente posible, para después hacerlos sufrir lo que están sufriendo. ¿Qué es lo que hacen de los incidentes, doctor? ¿Quiénes los provocaron? No sé, yo no puedo afirmar quiénes provocaron los incidentes. Lo que sí puedo afirmar es que de los detenidos ninguno estuvo en esos incidentes. No tengo ninguna duda. Yo responsabilizo al gobierno, primero, por la desaparición de Santiago Maldonado, que me parece que es lo que no hay que perder de eje. Y responsabilizo al gobierno porque creo que estuvo más preocupado en generar una noticia a las 10 de la noche del viernes, horario básico, para que esto sea lo que se trate y no la repercusión de una extraordinaria movilización popular que está exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Qué va a pasar ahora, doctor? ¿Van a declarar las 21 detenidos? ¿Ustedes ya pidieron la escarcelación de ellos? Nosotros ahora nos vamos a entrevistar con los detenidos, después vamos a asistirlos en la audiencia indagatoria y finalmente vamos a presentar la escarcelación, sí. ¿Vimos que pasaron algunos familiares también? ¿Ellos pudieron hablar con los detenidos? No, no, no. Nadie puede hablar con los detenidos hasta que no sea la audiencia previa porque están incomunicados. ¿Siguen incomunicados? Claro. ¿Siguen incomunicados? Hasta que lo podamos entrevistar nosotros. No, los familiares no pasaron. Pero los familiares hablan con nosotros para designarnos, para proponernos como abogados. ¿La jornada se puede extender hasta mañana también? No te puedo decir, sí, supongo que sí. Yo calculo que por la cantidad de gente, por los trámites normales, puede ser, no te puedo afirmar nada. ¿Teniendo en cuenta que hay tantas imágenes de la propia policía que estuvo grabando en el lugar, ¿ustedes tienen algún elemento para aportar, además de la declaración de cada uno de los detenidos, para demostrar que ellos no fueron los que generaron los incidentes? Yo lo primero que quiero decir es que quien invoca, quien acusa, es el que debe probar. Entonces, yo quiero ver qué es lo que tienen para imputarle a esta gente que está detenido esta calificación. Porque es una calificación que además, no tengo ninguna duda, permítanme decir esto, no tengo ninguna duda, no está manejada del modo más claro, sino que yo creo que viene con alguna recomendación de poner semejante calificación, intimidación pública y resistencia a la autoridad, a gente que no tuvo nada que ver con el tema. Pero necesitaban detenidos, de eso no tengo la menor duda. ¿Técnicamente es jurídica, sino política la calificación? Todas estas causas son políticas. La figura de la intimidación pública es una figura que tiene que ver necesariamente con la represión de la protesta social. Estas son figuras que se definen a partir de esa necesidad del poder político de turno. Y este tipo de figuras se colocan para eso. Tengan en cuenta que, por ejemplo, una resistencia a la autoridad requiere que vos agredas a la autoridad cuando te están deteniendo. ¿Usted confía que los puedan liberar en las próximas horas? Yo en lo único que confío es en la movilización popular. Confío en que cuanto más cantidad de gente salga a las calles y pida por la libertad, hay una realidad que es incontrastable. Yo en lo único que confío es en las fuerzas que el pueblo pone en las calles cuando sale a gritar su verdad como salió el viernes, por ejemplo. Bueno, de hecho la declaración estaba prevista para mañana y después termina adelantándola para hoy. Sí, pero ahí hay una cuestión técnica también, las 24 horas. Y creo que la conferencia de prensa de ayer, donde nosotros insistimos... Bueno, muy bien. Ahí estábamos compartiendo entonces las primeras declaraciones que hay de los abogados de Correpi respecto de, bueno, ahora lo que tiene que ver con las declaraciones indagatorias allí en Comodoro Pi. Está con nosotros, la verdad es un placer tenerlo un domingo de la mañana acá. Un gusto. Y acompañarnos, el constitucionalista Eduardo Barcesat, para tratar de entender lo que nos está pasando desde el punto de vista también institucional respecto de la crisis que ha desatado la desaparición de Santiago Maldonado. No sé por dónde quiere empezar. ¿Por qué es desaparición forzada? Tal vez sería el buen comienzo para examinar esto. Delito de desaparición forzada es un delito complejo. Tiene, por un lado, la autoría material que tiene que ser exclusivamente perpetrada por elementos del aparato de fuerza del Estado o tener la quiesencia del Estado para operar la apropiación del cuerpo. Este es el primer nivel de responsabilidad que llamaríamos autores materiales. El segundo nivel es el de los autores mediatos, es decir, aquellos autores de escritorio que imparten las directivas, los protocolos, la normativa. Y este es un nivel indispensable para que pueda operar el de la apropiación material del cuerpo. Y el tercer nivel que generalmente coincide con el segundo de los autores mediatos es el del encubrimiento, es decir, tratar de deslizar y encubrir cualquier forma de responsabilidad que enderece contra quienes efectivamente dieron las directivas y cometieron la apropiación del cuerpo con ese resultado incierto que es lo otro que caracteriza a la desaparición forzada y que es la diferencia del asesinato del crimen de homicidio. Es decir, tiene un agravante psicológico que es la incertidumbre. Y creo que para los familiares y para la sociedad es tremendo esto de tener que estar conviviendo todos los días con esa incertidumbre de qué le pasó, qué no le pasó. Racionalmente uno puede suponer ya a esta altura con el tiempo que ha pasado que la suerte de Santiago Maldonado ha sido la peor. Pero no puede ni asumirlo y decirlo ni transmitirlo así porque está asumiendo una responsabilidad que es del Estado la de brindar certeza sobre la suerte del desaparecido. Doctor, ¿por qué piensa que el Estado no se hace cargo de esta carátula de desaparición forzada? Incluso la ministra en este caso tiene una defensa tan absoluta por la fuerza de seguridad, puntualmente por la gendarmería siendo que según la propia abogada de la causa de Santiago Maldonado quien habló con nosotros el domingo pasado. Ella habla de testigos y que figura en el expediente que estos testigos vengan, Santiago los lleva a la gendarmería. Bueno, la respuesta está en lo que pusimos en el encabezamiento de la denuncia penal por el encubrimiento de la desaparición forzada y que es una frase de Thomas Hobbes en el Leviatán que el crimen mayor es aquel que se comete a conciencia de su impunidad. Es decir, yo creo que esta actitud es parte de la soberbia del gobierno de que puede hacer lo que le parezca, lo que haga a sus fines. Es decir, han avasallado las potestades del Congreso de la Nación en buena medida en complicidad con quienes no han sabido ejercer el mandato popular, han sometido a la justicia de la peor forma de esto, no me cabe ninguna duda, y en función de esta supresión de la división de poderes, estamos frente a una situación de excepcionalidad institucional, no tan visible como cuando es un golpe de Estado y una dictadura militar, pero no por eso menos perversa. Es decir, cuando un poder del gobierno federal no ejerce la potestad de que la Constitución le da, el que carece de ellas se apropia de esas potestades y en la misma medida deja de regir la Constitución Nacional. Más allá de lo que usted está diciendo, yo quisiera preguntarle si desde el punto de vista investigativo, esto es una investigación difícil. Usted la considera como abogado como una investigación difícil. Bueno, no creo que la caracterización y tipificación penal sea difícil ni suscite de dudas, es eso o no. Los dos órganos de la Convención Regional y de la Convención Internacional sobre tutela de la desaparición forzada de personas, han emitido la calificación de inmediato de conocidos los hechos, y estos son expertos. A ellos no le van a errar el chuzazo. De manera que no está ahí la complejidad. La complejidad está en cuando tienen que darle la investigación al mismo juez que impartió la orden por cuestiones de competencia territorial, la fiscal que en un momento pide el cambio de calificación, gracias, el cambio de calificación de averiguación de paradero por investigación de desaparición forzada de personas. Y luego, después de una entrevista con la Procuración General de la Nación, sorpresivamente cambia y pone duda o expresa duda de que haya sido personal de gendarmería. Bueno, seamos claros, si esta operación se ha producido en un lugar que es prácticamente un desierto, donde no hay otra fuerza de intervención que no sea gendarmería, si han visto quienes fueron víctimas del operativo que se lo llevaban a Maldonado, si hay videos que lo muestran... Bueno, la Ministra dice que son dos encapuchados los que declararon. Bueno, son dos testigos de identidad protegida, de los cuales ella quebró el secreto de la identidad, poniéndolos en situación de riesgo. Pero perdón, no, 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 pero déjame que te diga esto. Hay una distinción, doctor, ahí. Lo que me diga... Una cosa es... No, 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 está bien. A ver, lo que yo le estoy preguntando es lo siguiente. ¿Tiene mayor o menor validez dos testigos que estaban encapuchados al momento de declarar ante la justicia? Yo creo que en tanto la justicia reciba la declaración, tiene la misma valía. De ninguna manera eso desmerece, siendo perseguidos y víctimas de un hostigamiento. Fíjense toda la semántica que se ha generado por este gobierno pretendiendo convertir a los pueblos originarios, aquellos a quienes se les concedió en el 94, y enhorabuena, la cláusula de reparación histórica de la Constitución, que reconoce la titularidad en común sobre las tierras de sus ancestros, están siendo, diría, perversamente desplazados, victimizados, etc. Y ahora muestran incluso armas de guerra que son instrumentos de labranza o de uso cotidiano en cualquier casa, y por supuesto, para quien vive en el campo. Le hago dos preguntas, doctor, con respecto a esto. Primero, ¿por qué todavía sigue el secreto de sumario? Yo ayer escuchaba que, por parte del juez y el fiscal que están tratando esta causa, que ellos no habían podido cruzar este río porque los mapuches habían ofrecido resistencia. Es como que constantemente culpan del no accionarlo, la no investigación, en este caso los pueblos originarios, que es un poco también lo que usted dice. Este no avance por cuestiones que tienen que ver con que no tenían la seguridad suficiente para cruzar, con que ellos se resistieron, no podían pasar dentro de ese territorio, que es el lugar clave, aparentemente, donde lo tendrían que haber buscado a Maldonado. Bueno, yo creo que es absolutamente pueril el relato de Gendarmería, pero no se puede concebir, si quieren, una investigación penal, que no se haya todavía citado, así sea prestar testimonial, no digo ya indagatoria, sino testimonial, a quienes integraban el destacamento que operó en estas circunstancias, porque eso es del ABC de la investigación, o la investigación sobre los celulares, no solamente sobre ese celular que recibió un llamado celular de Maldonado, sino sobre los celulares de Gendarmería. ¿Cómo es posible, además, que se haya falseado el sentido de la presencia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Interior, doctor Pablo Nocetti, diciendo que casualmente pasó por la ruta, vio a un amigo y se quedó de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, bueno, debe ser un amigo muy querido, para una prolongada estadía como esta. Bueno, yo creo que esto va a llevar a la Argentina a una condena propiciada por el órgano regional y el órgano internacional. Yo aguardo que la investigación que hemos promovido como Liga Argentina por los Derechos del Hombre y con el patrocinio letrado de los abogados que integramos al Instituto Zampay, posibilite esclarecer este nivel de responsabilidad de autores mediatos y de encubridores, que son los funcionarios, la cúpula del Poder Ejecutivo y la cúpula de la Gendarmería Nacional. Me quedo con algo que usted dijo recién de que no citaron a declarar a los gendarmes. No han citado a declarar a los gendarmes todavía. ¿Y qué están esperando? Bueno, habría que preguntárselo al juez y a la fiscal, pero son ellos quienes conducen la investigación, si se lo puede llamar esta investigación. Yo creo que es un simulacro de investigación, es muy deficiente. Yo decía hoy de la mañana que uno lo ve, ¿no? Con el tema de los atentados en diferentes países del mundo, donde no pasan ni siquiera 30 minutos y ya saben quiénes son, con nombre y apellido, a dónde van, a dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, porque acá es lo que no hay que olvidarse, porque independientemente de cualquier interpretación política que uno quiera hacer, el hecho fáctico es que había 10 gendarmes, 20 gendarmes, no sé cuántos eran, y 10 tipos más, que eran los que estaban haciendo una protesta, y en 30 personas, está la verdad sobre Santiago Maldonado. Bueno, por supuesto, es básico y elemental, es así. Doctor, lo invito a ver una placa con información de uno de los amigos de Santiago Maldonado, sería el último amigo que lo vio el 25 de julio, el día del cumpleaños de Santiago. Tomamos una cerveza juntos, llegó a las 23 al bar El Sol, y cerca de la una de la madrugada se fue a su casa, Tobías, amigo de Santiago, quien lo vio el 25 de julio, unos días antes de que Santiago desapareciera, y que no supiéramos más nada. Esto lo decía Tobías, quien no sabemos si le tomaron declaración. No, no, lo que pasa es que, ojo, que el puestero dijo que el 21, ustedes recuerdan la historia esta del puestero, que dice que le dio una cuchillada a uno, a uno de los que ingresó, hecho tremendo también lo que le pasó a ese hombre, pero él no sabe identificarlo, pero eso fue el 21. Este chico habla del 25. Estamos hablando de que se había dicho entonces que el puestero le podía haber dado la cuchillada a Maldonado, lo que pasa es que este chico ya el 25 dice, ya a mí me llamó por teléfono. Aparte es muy fácil, sí se saben los números de teléfono de Santiago Maldonado. Entre el 21 y el 25, si recibo llamadas telefónicas, está más que claro. Sí, bueno, hubo dos versiones, esta versión y la versión del accidente de tránsito en Chile, que finalmente fue desmentida por la Interpol chilena, donde dijeron que no tenía nada que ver con Santiago Maldonado. Eso es parte del obrar delictivo que calificamos de encubrimiento. No cabe ninguna duda. Sembrar pistas falsas. Embarrar la cancha. Embarrar la cancha, distraer a la opinión pública. Algunos comunicadores sociales que ponen un rostro engolado y dicen, última noticia, se determinó el paradero de Santiago Maldonado. Estuvo en Gualeguaychú, estuvo en Entre Ríos, estuvo en Osorno. Bueno, nada de eso es cierto, nada de eso se sostiene más de 15 minutos o una hora, pero por el avance de las declaraciones de testigos, sabemos ahora también que ha habido elementos, me refiero a recursos humanos y materiales de la estancia Benetton, que han sido empleados con motivo del operativo. No específicamente para el secuestro de Maldonado, pero sí para colaborar con la gendarmería. Y creo que esto también señala hacia qué intereses son los que se están protegiendo, son intereses económicos de los grandes terratenientes de la Pampa Argentina. De manera que todo esto genera el cuadro de autoría del Estado y del Gobierno Nacional y la consecuente responsabilización. El día martes, el martes 5 a las 10 y media de la mañana, tenemos que ratificar la denuncia, aportar un dossier documental que anunciamos en el texto de la misma. Y el fiscal es el doctor Federico Delgado, yo creo que es uno de los fiscales que todos reconocemos como uno de los hombres más competentes de las fiscalías federales, un hombre independiente además, por lo que aguardo que se delegue en él la instrucción fiscal para que tengamos una actividad acorde a la gravedad institucional de este hecho. ¿Sabes lo que pasa, doctor, que es siempre la misma historia? Las primeras 48, 72 horas, la primera semana, quiere ponerlo como un plazo, digamos, grande, son claves y fundamentales. Ya acá ha pasado un mes y en un mes se puede hacer cualquier desaguisado. Entonces lo que, digamos, llama a perder en algún sentido la paciencia es la falta de efectividad que tenemos a la hora de las situaciones emblemáticas en la República Argentina para poder resolverla y esta es una de ellas. Bueno, es cierto, pero recordemos que tomando el caso de Francia, de los atentados, etcétera, o de Barcelona, allí evidentemente hay un divorcio necesario entre quienes cometen el hecho y el aparato de fuerza del Estado. El aparato de fuerza y de investigación criminológica actúa siguiendo, bueno, la persecución del hecho criminoso cometido. Acá el hecho criminoso parte del Estado, es decir, por eso es que la investigación no se hace, o se hace mal, o se encubre, o se distorsiona, todo eso. Y no hay ganas de que se conozca la verdad también. Un fiscal o un juez, no sé a quién le digo, porque yo con esta historia de que los que investigan son los fiscales y los jueces no sé qué, ya tengo una ensalada, no sé a quién le tiene que tomar declaración, pero a esta altura del partido, que no se le haya tomado una indagatoria a las personas que estuvieron al listado de las personas que estuvieron ahí, la verdad es una vergüenza. Bueno, pero es lo que ha ocurrido, es lo que ha ocurrido y lo que demuestra la imbricación de este crimen, crimen que es calificado como crimen de lesa humanidad por las convenciones. Y sobre esto quiero decir, es una tremenda, dolorosa paradoja, que la Argentina y su movimiento de derechos humanos y juristas, que fueron los que impulsaron en la década del 80, ya 1981, arrancó el primer proyecto sobre desaparición forzada de personas en el coloquio de París. Bueno, a partir de allí, hasta que se logró su conversión primero en Convención Interamericana y luego en Convención Internacional, la Argentina fue impulsora, la Argentina fue el primer país en ratificar, la Argentina lo convierte después de la reforma constitucional y a través del novedoso mecanismo que aprobamos de incorporación constitucional por ratificación con una mayoría calificada por el Congreso de la Nación, son parte de la ley suprema de la Nación, tienen la jerarquía de cláusula constitucional. Bueno, en este país, señero, pionero en esta materia, aparece este hecho criminoso, crimen de lesa humanidad imprescriptible, de jurisdicción universal. ¿Cómo que se retrocede en muchos aspectos, no? Se retrocede mucho. Bueno, es un bochorno, es un bochorno. Escúcheme, doctor, y si Santiago Maldonado, porque forma parte de la hipótesis de trabajo, si Santiago Maldonado no aparece, pasa los días, pasa la semana, pasa los meses, pasa un año, y Santiago Maldonado no aparece, ¿cómo termina esta historia? Bueno, como hecho que habilita la jurisdicción universal, si no hay una justicia idónea aquí, tendrá que buscarse en los órganos regional e internacional, o en el de un país que haya ratificado alguna de estas dos convenciones y que preste su aparato jurisdiccional para hacer la investigación que no se supo o no se quiso hacer en territorio de la Nación Argentina. Doctor, ¿qué análisis hace de lo que pasó el día viernes? Se convoca a esta multitudinaria marcha para pedir por la aparición de Santiago Maldonado con vida, habla su hermano Sergio, y después todo termina teñido de un sabor amargo por los incidentes, por las 31 personas detenidas, ¿qué piensa que pasó? Bueno, yo no puedo testimoniar qué pasó porque yo me retiré antes de que concluyera el acto. Hasta ese momento era un acto de perfecta normalidad, he visto montones de familias con bebés en brazos asistiendo al acto. Después veo por la televisión lo que ocurre, las corridas, incendios, gas pimienta, represión. Luego me entero por los abogados de los organismos de derechos humanos que se trata, la mayoría de los detenidos, de personas que no tenían ninguna participación en ningún desmán, y que inversamente hubo personal de las fuerzas policiales vestido de civil. Y esto me provocó a mí un recuerdo tenebroso, es decir, bajo la dictadura cívico-militar, nunca los integrantes de las fuerzas de tarea, como se llamaban, que estaban integrados por personal militar de las fuerzas de seguridad y policiales, tenían que estar todos para que nadie después hablara, siempre iban de civil y con móviles no identificables, es decir, nunca utilizaron un vehículo con inscripción Policía Federal o Gendarmería Nacional, sino vehículos sin chapa, los famosos Falcon o lo que fuere. De modo que estamos reintroduciendo la bestia de la excepcionalidad institucional en la sociedad argentina. Y contra eso, quienes hemos batallado en aquel entonces y ahora, tenemos que elevar enérgicamente la voz para decir nunca más. Es decir, no vamos a tolerar la excepcionalidad institucional que se reinstale en la sociedad argentina. Gracias, doctor Garcesat. Muchas gracias por haber venido. Eduardo Garcesat, abogado constitucionalista, que nos da una mirada más amplia de todo lo que está pasando con el tema de Santiago Maldonado. Y acá nos vamos al móvil. Sí, nosotros vamos a tomar nuevamente contacto con nuestro móvil. Está allí Sol Urrós trabajando en vivo. Sol, nuevamente, buenos días. Lórez, y hace algunos minutos nada más estuvo dialogando con los medios Ismael Jalil, quien es abogado de Correpi, y nos brindó algunos detalles de lo que está sucediendo actualmente adentro de los tribunales de Comodoro Pizán. Han ingresado entonces los 31 detenidos. Alrededor de las 8, 8 y media de la mañana fueron cegando todos.